Ay zorrito, tú que nos miras con tus ojos entrecerrados y con ninguna confianza, puesto que tu ser es por naturaleza desconfiado, tan astuto como tu leyenda lo dice, sobreviviente de los caballeros ingleses y asimismo de los rudos granjeros, de los tramperos que en las tundras siguen el rastro de tu piel asombrada, arisco vivaz animalillo de larga cola y orejas que perciben el menor movimiento, danos tu sabiduría para permanecer. Gracias. Gracias.